Así es, las elecciones por el Distrito 4 para la Comisión de Miami al parecer transcurrieron en el día de hoy bastante calmadas y vamos a entrevistar a uno de los candidatos, a Francis Suárez. Francis, ¿cómo has visto en el día de hoy esta segunda vuelta? Bueno, la segunda vuelta, la participación ha sido un poco más bajo que en la primera vuelta, pero esperamos los mismos resultados que recibimos en la primera vuelta cuando salimos en primer lugar. Si recibimos la misma cantidad de votantes, de votos, vamos a salir perfectamente bien, así que estamos esperando eso. ¿Piensas que tienes ventajas sobre Manolo Reyes con el apoyo de Dennis? Bueno, el apoyo de Dennis particularmente en este precinto ha sido crítico porque él recibió muchos votos aquí, él ha ganado la confianza de muchos de los residentes de esta comunidad, siendo el presidente de Grape Land Heights Association, siempre preocupándose por los asuntos de esta asociación. Si triunfas, si sales comisionado de Miami, ¿cuál va a ser tu meta fundamental? Bueno, mi meta fundamental va a ser reducir los sueldos excesivos, algo que yo me he comprometido a hacer desde el principio, por eso no tengo ningún respaldo de los sindicatos, para reducir los impuestos en un momento de crisis económico y también invertir dinero en lo necesario en la infraestructura que se está decayendo año tras año. Muchísimas gracias, Francis Suárez, por tus declaraciones para la ley en el día de hoy. Yo voto por Francis Suárez, porque hay que darle oportunidad a la juventud, nuevas ideas, nuevos pensamientos, vamos a ver lo que pasa. ¿Qué diferencia ve con Manolo Reyes? Bueno, la diferencia es que él se ha postulado como unas siete veces con esta y no ha tenido ningún tipo de beneficio, no ha logrado nada. Está votando por Manolo Reyes, estoy votando por él y estoy ayudándole en todo lo que sea necesario, porque lo único que perseguimos es que cualquiera que sea, trabaje por la ciudad de Miami y nos saque del vacío y del hueco que tenemos. ¿Por qué vota por Manolo Reyes y le ve que es superior a Francis Suárez? Bueno, no es exactamente hablando de superioridades, sino de capacidades, ¿ok? Tiene experiencia, ha sido un hombre que ha trabajado mucho por la ciudad de Miami y creemos en un momento determinado que él puede de verdad ayudar a Tomás Regalado, que es lo más importante porque estamos bajo situaciones bastante difíciles. Es difícil porque es que hay mucha apatía, mucha apatía en la población debido a la corrupción, debido a todos los problemas que han habido, pero todavía vamos a tener esperanza que haya liderazgo para nuestra ciudad y para el futuro. Sangre joven, hace falta nuevas ideas, hace falta mover a la ciudad hacia adelante. No podemos seguir con la misma creya, el mismo tipo de mentalidad, así que con eso te lo dije todo ya. En el día decisivo, en el distrito 4 para el comisionado de Miami, el otro candidato, Manolo Reyes. Manolo, ¿cómo ves las elecciones? ¿Cómo ves este día decisivo? Bueno, es una elección que está bien cerrada. Acuérdate que nosotros estamos luchando contra los intereses, grandes intereses que están apoyando a mi contrario, que le han reunido casi medio millón de dólares. Ha sido una elección que ha sido muy... ¿Quiénes son esas gentes? Esa gente, te voy a decir, tiene personas que son calvilderos, que han obtenido contratos sin licitación por muchos millones de dólares. Uno de los... bueno, un señor que era el director de campaña del alcalde Álvarez, es uno de sus mayores contribuyentes. Ha habido comisionados, que el comisionado Sánchez le ha buscado mucho dinero, antiguos administradores que le han buscado mucho dinero y esos son los problemas que hemos enfrentado nosotros. Porque para llegar a medio millón de dólares en una campaña para un pequeño distrito, tiene que haber muchas personas que están interesadas en que ese candidato salga. Bueno, lo principal logro que yo quiero obtener es hacer que la ciudad trabaje eficientemente, acabar con el despilfarro y acabar con todo el mal gasto que tenemos, hacer una reestructuración salarial que esté a la par de la empresa privada y ponerle normas a los empleados cuando vayan a cumplir sus funciones, que sean normas igual que la empresa privada, para acabar con la duplicidad de empleados, la duplicidad de departamentos. Tenemos que, bueno, ya el alcalde es regalado, quiero trabajar muy de cerca con él para reestructurar y otra vez los contratos de los sindicatos para que no ahoguen el presupuesto de la ciudad de Miami de la forma que lo han estado dando. Estoy apoyando a Manolo Reyes porque es un candidato que hace falta para cambiar lo que pasó en el pasado, porque esta ciudad se estaba hundiendo. Entonces necesitamos que hayan candidatos honestos, con honestidad, como el señor Manolo Reyes, para poder llegar, igualito que dijo Tomás Regalado, a la limpieza y la nitidez. Eso es lo que es el candidato Manolo Reyes, la nitidez y la claridad en todo. Eso es lo que hace falta aquí en este país para salir adelante. Muchísimas gracias. Así transcurrieron las elecciones, la segunda vuelta de este Distrito 4 para la Comisión de Miami. Por supuesto, a la hora que está saliendo este reportaje ya se sabe el ganador y ese es el comentario que van a tener los panelistas en el día de hoy. Con la ley y para la ley. Alberto Tabárez.